De esta forma partieron los buses alegres hacia diferentes destinos en nuestro país. Estos son una alternativa para realizar turismo interno. La salida hacia los parques naturales y recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo es a las 6.30 de la mañana, en la 3ª Avenida Sur, entre calle Rubén Darío y calle Arce, frente al mercado Hula Hula. Y justo en este lugar encontramos a los esposos Mendoza, quienes nos contaron que tenían más de tres décadas sin visitar El Salvador, y esta vez lo hicieron para aprovechar sus vacaciones. Puse jaleras, nos ayudan bastante para conocer nuestro país, porque cuando estábamos viviendo aquí en El Salvador no conocíamos nada. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y esa era nuestra rutina. Entonces ahora que hemos vuelto al país, nos sentimos bonitos porque estábamos conociendo muchos lugares, bonitos lugares. La verdad es que hemos estado yendo bien seguido con estos buses, porque es una manera bien económica y fácil de visitar los lugares de nuestro país. Hemos estado en Australia por 33 años y hemos regresado por seis meses. Al respecto, la presidenta del ISTU, Enia Guiñada, explicó la cantidad de personas que han utilizado este servicio durante este 2023, y la proyección para esta temporada. Poder trasladar a más de 700 personas en este periodo vacacional. Justamente nosotros comentábamos que estamos cerrando ya este 2023 con el haber trasladado a más de 16 mil personas durante el año. La verdad es que para nosotros como Instituto Salvadoreño de Turismo siempre es un compromiso velar porque cada una de las unidades cuente con todo el servicio de calidad. Además, autoridades del BMT realizaron controles a las unidades y conductores antes de partir a los destinos. Tenemos nuestros controles antidoping para supervisar que todos los conductores estén manejando bajo la normativa de tránsito y también tenemos a nuestro equipo de Conacevi pues pendiente de cualquier insumo o implemento de seguridad que se necesite. Para que el bus alegre inicie su recorrido, es importante que al menos 15 personas estén a bordo. Sin embargo, no es necesario reservar, solamente debe llegar al punto de encuentro, el día y la hora estipulada. Kevin Lemus, TCS Noticias.